Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, no jodas. Uy, me jodas. Yo viste el que lo asesinaste, marina. Es que si no haces negocio aquí, me pegan en la cara, feo. Vea qué vista. Vea el aterrizadero ahí, feo. Es que es muy feo. Vea quién me encontré aquí. Papá. Ay, papá. Vea, le traigo a don Luis y al llanero. ¿Es un hombre lleno o no? No, hombre, bien lleno. Esos señores quieren invertir en la ciudad más hermosa del pueblo. ¿Entiendes? Ay, pero déjeme destapar la bolsa de izquierda. Oh, porque es que lo tíquero es una cosa buena. Es que el trabajo. Ah, pero en cuanto ve me ocurre real. A ver cómo la va a solucionar el huevo, creo que nos va a mostrar. Ay, qué tinta de grita tenés. Es un guayabuelo, hijo de puta. Ay, yo veo. No, pues veo. Ah, lo hay yo veo. Ay, a lo que sube, a lo que sube, a lo que sube. Ahí empieza a subir y todo se queda arriba. Vea cómo lo jala, vea cómo lo jala. Uno se queda, ni un hombre. Dios mío, ¿qué pasa con estos tipos, hombre? ¿Por qué, mijo? Ah, porque no, es que me están ofreciendo y si es perico por los apartamentos, huevo. No, 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 no te rías. Lo que pasa es que estos maricas, todo lo que negocian es con perico, huevo. Ellos tienen plata y todo, que usted no le pidió. Pero, déjeme, yo hablo con ellos, los despachos, huevo. Y hoy más tardecito nos pegamos una bolita que necesito hablar con vos. ¿Sí o qué? Sí, no, 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 dale, despachados, pues que... Bueno, no, no te preocupes, todo bien. Sí, ya no, no, no. Voy a asolarnos, papá, hijo de puta. A disfrutar la vida. Y me vas a dejar embalado, pero me ibas a presentar toda esta gente que para... Yo no te voy a abandonar, huevón. Yo no te voy a abandonar para nada, huevón. Te voy a presentar un man Gerardo, es un loco, el hijueputa. Tiene plata, está haciendo plata. Y quiere construir. Eso es lo que yo necesito, gente. Ese es el tuyo, hijueputa. Eso es. ¿Está estando, huevón? ¿Qué es lo que nos vas a mostrar, pues? A la izquierda, a la izquierda le da al, marica. Te dime, pues, me vas a poner a voltear como un yo-yo, pues, aquí. A la izquierda. Ah, pues, no, hijueputa, es que a su marica le tiran a uno hasta encima. ¿Me lo dan cuenta que uno está borracho o qué? Usted no sabe lo que es la vida, hijueputa, vea, esto es la vida. Cuando una hijueputa quiere, alzálela, hijueputa. Ah, huevón, mira mi casa, duende, marica. Ah, si te acordaste, ahora. Claro, ya lo puedo atravar de la novia. Sí, tú, toda la tecnología de la novia. Ah, es la mía. Y mira tu casa, hermano, huevón, huevón, y con esas rejas y todo. Tu casa si era un desorden pelado, ¿sí o no? ¿Te acordás? Sí, 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 qué putería es la tuya. La de los señores, la, 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 la calmaíta. ¿Qué está pasando? Ay, ya pues, lo que me mandó el doctor Pérez. Ya, 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 ya. O sea, castio, man. Uy, hijueputa, ya, esto lo voy a dejar de regalo, pues, marica, para que se acuerde de mí, ya que fue para ver a su lado. Este lo damos para esta noche, pa, pero nos vayamos. Regalo hasta la Navaja, hombre, hijueputa, pues. No, sí, bueno, hijueputa, ¿no? Por eso a toda hora, marica, hace lo que toda la puta gana, no te apena de nadie, no. Y ya después de que uno está todo colinito, con sus padecitos en sí, trabadito, ¿Para qué más, hijueputa? Mándeme whiskycito y yo le mando periquito. ¿Sí o qué? Vale, para esta noche. ¡A más! ¡Puta, hombre! Ya no salo. ¡Eso! ¡Dime rápido! ¡No me vas a contar esta maravilla, hijueputa! ¡Puta! Pensé que no ibas a venir, marica. Yo falto al estirro mío, pero aquí no falto. ¡Ah! Ven y te presento a Reblujo, marica. ¡Ja! Vean qué despedida me sale haciendo, hijueputa. Y si no vean qué reiritas a ti. Te fue mal conmigo y mal parido, ¿no? ¡Ve, blujo! ¡Hueputa, que no seas el único que me despedí, hijueputa! Mucho gusto, hombre. Santiago Restrepo. Ey, si no ha morido, pues, hombre. ¿Vos qué haces con esta clase, hijueputa, hombre? No, hombre, no eres querido. Es donde yo, mamita de barrio, que te peladito son. Ve, te traigo el mejor ingeniero de medallo, Santiago Restrepo. El que vos necesitas pa' construir, hijueputa. ¡Pá, no te vas! ¡La carita tuyo de loco, hombre! ¡Hipo de la nueva generación, me suena! ¿No le vas a tomar más? ¡Hipo de puta, cómo te sentís con este mal! ¿Ah? Más bien, querido hijueputa. Es como si estuviera conmigo, hijueputa. La misma ralea. La misma gente. ¿Pasasaron pa' ese? ¡Que pase, sote! Bueno, muchachos, todos los de la trocha pilas, que el camión ya llegó, está en cinco. Alisten el ganado, ¿ok? Listo, listo. Ey, los de la gaseosa también, pilas, pues, ahí. Muévanse, mijo, muévanse. Venga, pues, huevón, yo le firmo el cheque pa' que empiece tarde de mañana conmigo. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ey, ¿cómo así que va el cheque, hombre? Entonces, yo sobro, pues... Venga, le doy la mitad del adelanto, huevón, pues, pa' qué. ¿Cómo así? ¿Cómo así, jueputa? Si yo soy eso aquí. Desde mañana empezamos a trabajar Santiago y yo. Santiago Restrepo. Entonces, yo estoy pintado, ¿qué? Como esto pasa, hermano. Eh, venga, muchachos, muchachos, por favor. Que tiene buena memoria. ¿Qué pasó? Yo no me voy, pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, estamos ir arrumbiando y pasando, güey, no. No, ¿qué pasó? No estamos pagando bueno, si o no. ¿Qué le pasa al buendecito? Si o no, el buendecito anda, anda, anda con el maluco. ¿Qué me le pasa al maricito este? Porque, huevón, siempre se tiene que ir lo más querido, huevónita. La ley, marica, la ley, la ley, la ley, la ley. Oh, don Ramos, de malau, marica. ¿Qué tal ahora la tuya? Toda la noche te vas a quedar picando y este fue. Con alguna marica. ¿Cuánto estás? A uno. Allá, allá, te tengo en la mira, te tengo en la mira. Hombre, vamos a la otra. ¿Cómo te parece el Picasso, pues? Qué profesional este tipo. Es una mía, es una mía. Qué, puta, despegó sin quiera, huevón. Ya tenemos las platicas enjujadas, muchachos. Del cocaine going to United States Now, Raghu, huevón. Qué alegría, huevón. Dejamos al que este malo de tiro a todo peor y de repente puta ¡Venale hoy peputa! ¡Levantate pa' que barriado! ¡Ya queremos ver el costado de un marica! ¡Uy, hue puta! ¡Levantate, hue puta! ¡Racio, hue puta! ¡Ay, hue puta! ¡Venete a tu marica! ¡Pota, hombre! Oye, oyeito, ¿qué cosa es eso? No está abarcado, mira, hijo de puta. ¿Qué pasa, zombie? Mentiroso, hijo de puta, y si en vaya sola no, zombie, mira aquí. Es que uno tiene que guardar secreto en este negocio, huevón. Porque esto es así, ¿sí o no?